Yohan, muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes, pues así es, después de tres meses del cierre del kilómetro 58 de la vía al llano, el presidente Iván Duque anunció que en un plazo máximo de 10 días será reabierta, si así los trabajos de remoción lo permiten. Este importante anuncio lo hizo frente a 500 transportadores de carga desde Río Negro, Antioquia. Nosotros hemos atendido esta situación difícil y yo podría casi que decirles hoy a ustedes que nuestra meta como gobierno es que en los próximos 10 días o antes, es lo de nuestra meta, tengamos abierto ese kilómetro 58, por lo menos 6 horas al día, principalmente orientado a darle el camino a este parque automotor de carga, porque hemos trabajado sin descanso y entendiendo la problemática. Y por supuesto, nosotros no esperamos que con esa apertura se vuelva a la normalidad de todos los beneficios que habíamos estructurado, porque entendemos que el percance va a seguir por un tiempo. Y por eso nosotros también estamos dispuestos a mantener muchas de esas medidas. El presidente Iván Duque detalló que la reapertura de la vía al llano será inicialmente durante 6 horas diarias, preferiblemente de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Las pérdidas por el cierre de la carretera son cercanas a los 2 billones de pesos. Es toda la información que registramos desde el centro de la ciudad a esta hora. Manuela Prieto Pérez, Cable Noticias.